Buenas tardes a todos, gracias por acompañar en este día bastante frío. Bueno, yendo un poco a la obra, la obra consistió en rehabilitar el pavimento mediante un reciclado con cemento Portland en una extensión de un kilómetro y medio que permite acondicionar la vía desde el Hotel de Costa Azul hasta la Avenida Solari. Luego se hizo un recapado con pavimento, terminación del pavimento con mezcla asfáltica y después la generalización horizontal. Es una inversión de unos 200.000 dólares. Esto está en el marco del fideicomiso aprobado, el fideicomiso chico, el de 8.600.000 que venimos desarrollando y estamos a punto de culminar. Y bueno, esto hace que la inversión hoy en La Paloma ronde los 6 millones de dólares dotando de infraestructura en los pavimentos y lo de mayor circulación. Y bueno, esto es para darle un buen servicio al usuario, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la circulación. Bueno, que los vecinos lo puedan cuidar, que lo sepan disfrutar. Y bueno, bienvenida a las obras para dar solución como esta. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Una alegría compartir con ustedes esta inauguración del segundo tramo de la Rambla Costanera que une la Solari con el final de Costa Azul. Balneario histórico, Costa Azul, lleno de gente que forjó el balneario y que sabe desde todos los tiempos la necesidad de la infraestructura pública para desarrollar el turismo. Así que estamos muy contentos de estar en esta obra y que se le dé el valor turístico que ella genera. Recordemos que cuando se hizo el tramo desde el puerto, digamos, desde la rotonda hasta la bajada de la aguada, eso tuvo un impacto muy positivo en todas las actividades que se desarrollan a lo largo de la Costanera. Y bueno, hoy estamos con este segundo tramo, así que muy contentos y agradecerle a la dirección de obra por ese trabajo. Gracias. Bueno, queridos vecinos, amigos, realmente para nosotros siempre fue un desafío agregar infraestructura costera. Es parte de una deuda pendiente que tiene el gobierno de Rocha con su comunidad y con toda la gente de nuestro departamento. Que es una carencia que no es producto de tiempo reciente, sino de distintos partidos, distintas administraciones y de largas décadas. Nunca se apostó a generar la infraestructura costera. Siempre se apostó a invertir donde el dinero estaba con los contribuyentes en la costa, pero los votos estaban dentro del interior del departamento. En Las Cano, en Castillos, en Chuy, en Rocha. Obviamente, la costa tenía muchos contribuyentes y pocos habitantes. Y pocos votantes, por lo tanto, también. Entonces, ese deterioro permanente de infraestructura fue generando una situación de abandono generalizado a lo largo y ancho de la costa de los 180 kilómetros sin excepción de todo el departamento de Rocha. Llegamos con una mirada distinta. Y esa mirada distinta hemos tratado de consagrarla en una visión estratégica de obras. Las obras que se han hecho en esta administración no son casualidad, ni es porque se nos dio por el reclamo de un vecino o porque nos pareció algo. Ha sido una visión estratégica de obras para empezar a generar la necesaria infraestructura costera que gobiernos siguientes tendrán la obligación de llevarla hasta la última calle del último barrio. Pero había que empezar y comenzar, que era, primero era articular la llegada a los balnearios, tan simple como eso. A excepción del tramo de la ruta 15, Rocha-La Paloma, el resto del departamento tenía sus accesos a todos los balnearios en muy mal estado. Así hicimos el acceso a Barra del Chuy, en un extremo del departamento, 11 kilómetros en carpeta fáltica, hicimos el acceso a Punta del Diablo, 6 kilómetros y medio en carpeta fáltica, desarrollamos el asfaltado del camino del Caracol, que une la ruta 9 con la 10 y cierra un circuito turístico el más próximo al departamento de Maldonado para generar una sinergia en una zona de alta inversión y que sin duda va a comenzar a tener una importante pujanza en el futuro de Rocha. Le agregamos el camino de acceso a la laguna de Rocha, en otra inversión del orden cercano al millón de dólares, de asfaltado también a un área estratégica, como es el acceso a la reserva, pero también un acceso lateral para una paloma que crece. Y le sumamos 150 cuadras en 18 meses asfaltadas en el interior de La Paloma, le sumamos las primeras 30 cuadras que vio asfaltadas el balneario de Aguas Dulces en toda su historia, y le sumamos el asfaltado de Las Maravillas, de La Salidera, de Barrio Capacho, en La Coronilla, y le sumamos 4 kilómetros más de asfaltado en la Barra del Chuy, y en el circuito principal de tránsito, y le sumamos, y sumamos, y sumamos. Y este es un pequeño detalle a nivel vial de un conjunto de muchas más obras que han ido impactando en la comunidad de todo tipo, desarrollados a través de la Dirección de Turismo y la Dirección de Obras. Y La Paloma en particular tenía que recuperar los circuitos principales de tránsito. ¿Qué son los circuitos principales de tránsito? Donde circula la mayor parte de los vehículos en temporada, o la gente, propiamente los vecinos, para llegar a sus domicilios, circulan sobre ellos sin perjuicio de desviarse unas cuadras para llegar hasta su casa. Afaltar o trabajar en un barrio y dejar las arterias principales de tránsito en mal estado no era una estrategia para nosotros. Había que reconstruir prácticamente de la nada, porque heredamos un déficit impresionante. Todo lo mal que estaba, obviamente, que no se deterioró en los tres años y fracción que llevamos de gobierno, sino que venía con años de abandono. Tuvimos que poner el peso de una fuerte inversión. Tomamos la estrategia de desarrollar rumbo a Costa Azul. Así empezó la Rambla de la Bahía Grande, los accesos portuarios, después siguió la Rambla parcialmente de La Guada, hasta el Hotel Palma de Mallorca, y hoy continuamos la Rambla de la Guada hasta Costa Azul, el propio Hotel Costa Azul, para decir de alguna forma el mojón. Y por lo cual, si sumamos todos esos tramos que están hechos en carpeta fáltica de alta calidad, terminamos con un circuito armado, más de 5 kilómetros de la mejor calidad de circulación y con una cuestión muy importante, para que los próximos intendentes, quienes sea que vengan, se olviden de una vez por todas, de estar cada tres, cada cuatro años, cada vez que cambiaba un gobierno, volver a pintar la misma calle que se hacía antes. Ahora no va a haber necesidad de más pinturas. Y el que venga, ojalá la gente nos pueda depositar la confianza en nosotros, nos va a permitir avanzar en los circuitos secundarios. Que son los otros lugares siguientes en los flujos de tráfico. Entonces, esta obra para nosotros es una obra doblemente estratégica. Lo es turísticamente, porque esto va a significar un confort, que es algo que ya lo destacan los turistas hace largo tiempo, y quizá no lo vemos los rochenses. Pero lo percibimos cada vez que alguien de Montevideo o de otro departamento nos viene y dice ¡Che, cómo está cambiando Rocha! Y es parte de esto. Es cómo nos ven los demás. Que en definitiva es lo que transmiten los demás. Lo que cuentan. Es el llamador para que vengan. Como siempre digo, una casa en estado de abandono no invita a tener visitantes. Si yo invito a alguien a mi casa, le abro la puerta y cuando entra se encuentra el sofá con toda la ropa tirada encima, se encuentra la cocina con los platos sucios, va al baño, está todo en falto de higiene, va al dormitorio, está toda la ropa amontonada, no me quiero quedar acá, no me interesa, me voy. Ahora, si entras a una casa con confort, debidamente iluminada, todo arreglado, en orden, limpio, a ti te ganas de ir. Y si tuvieras que alquilar alguna de las dos casas, la primera no la alquilas, y la segunda vas con gusto alquilarla. Entonces esto es parte de lo que debemos entender que no solamente es infraestructura vial para circular el turista y el vecino, sino también es parte de una mejora de la presentación del departamento frente a los demás. Y de esta manera empezamos a transitar un camino que creemos que sea irreversible, porque Arrocha tiene un gran futuro y ese gusto. El futuro está basado sustancialmente en el desarrollo del turismo. Y lo digo yo, que soy del interior y que soy productor agropecuario. Arrocha podrá tener todos los rubros que tenga, pero su mejor y su mayor riqueza va a venir del turismo. Pero para eso tenemos que generar las condiciones de infraestructura y de desarrollo. Las cosas no ocurren por casualidad. Las cosas ocurren porque hay voluntades y políticas institucionales articuladas para que las cosas ocurran. Y los inversores, para que vengan, tienen que tener determinadas características los entornos a donde vienen. Nadie viene a un páramo. Nadie viene a un lugar en medio de un abandono porque eso no es un llamador. Nadie va a invitar a sus clientes poniendo una marca internacional. Va a venir a un lugar donde todo está en estado lamentable. Eso ha comenzado a cambiar en esta administración y el cambio es sustancial y se nota.